Hola, hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras en Familia JC. Y, hola Fran. Hola, hola. Me pregunto qué estarás haciendo. Hoy tocan arreglos en la casa, ya que nos estamos... Preparando. Preparando, ojalá, preparando para arreglos en la casa. Porque mañana comenzamos en lo que es el nuevo... Un nuevo... ¿Cómo se podría decir? ¿Pintador? ¿Qué vamos a hacer mañana, Steven? A pintar. Exactamente. Gracias allí a nuestra amiga Karen Martínez, que hace unos días nos mandó para que compráramos pintura y pintáramos lo que es la casa. Ella me dijo que pintáramos afuera, pero... Este, afuera hay que hacerle muchos arreglos todavía y por eso decidimos mejor comprar pintura para pintar adentro. Vamos a comenzar pintando adentro, luego cuando ya tengamos un poco más arreglada la casa de afuera, vamos a comprar primeramente Dios pintura para pintar afuera. Así es de que, gracias a nuestra amiga Karen Martínez, como dije, ella nos mandó para un... ¿Cómo se llama ese bolado? Una cubeta. Una cubeta de pintura. Una cubeta de pintura. No les vamos a decir el color que compramos porque eso va a ser en el próximo video. Va a ser. Este... Cuando ya comencemos a pintar. Cuando ya lo destapemos y empecemos a comprar. Ahí viene el cambio del... Empecemos a pintar, quiero decir. Del antes y el después. Ajá, entonces lo que anda haciendo Frank ahorita, ya pasó la escoba para botar las telas de araña. Y ahorita lo que anda haciendo es raspando. Raspando porque tiene como... Este... 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 La pintura. La pintura. Ajá. Este... Contarles también que... Que hemos comprado un color de pintura para toda la... Lo que es la pared aquí adentro. Pensamos pintar toda la sala. Creo que con esa cubeta... Con esa cubeta de pintura... Nos alcanza para pintar todo lo que es la sala. Así es de que lo vamos a ir haciendo partes por partes porque no... Como pueden ver, ahorita solo estamos Frank y yo. mañana primeramente dijo Ernesto que va a venir él con la Yesenia porque nos quiere ayudar a pintar él está trabajando pero tiene turno de noche ahora entonces va a aprovechar el día para ayudarnos a pintar él el día lo agarra para descansar pero se quiere esforzar también él en ayudarnos a pintar y dijo que iba a venir mañana, hoy me habló y me dijo yo le quiero ayudar a pintar lo que es la casa me dijo, quiero colaborar también ahí con la hecha de la pintura ajá, entonces dijo él, arreglen bien, dijo donde vamos a pintar para llegar yo a ayudarles a pintar así de que esperamos la encuesta ya comenzó a ver quién adivina el color de ajá, de la pintura, a ver quién adivina qué color le vamos a echar a lo que es la pared ajá, no va a decir Steven porque él creo que ya sabe es un secreto ajá Steven y este, entonces este, allí ustedes opinan qué color es este, allí dejen sus nuevas opiniones y también o qué color les hubiera gustado a ustedes que hubiéramos echado qué color les hubiera gustado a ustedes que hubiéramos echado o qué color es a ver quién adivina ajá bueno y como les estaba diciendo tuvimos ahí un pequeño inconveniente como que el teléfono allá hola a mí me quiere el camarógrafo no me quiere a mí el teléfono como camarógrafo es que ya sabe quién es el que lo maneja no se sentían las manos este, adecuadas no se sentían las manos extrañas y como muchos tienen lo contrario como le digo aunque muchos tienen lo contrario yo soy el camarógrafo ajá pues este gracias a ella gracias a Dios y gracias a nuestra amiga tenemos ahí ya para la pintura este ahí vamos a ver cómo nos queda ahorita estamos dando el antes de las de las paredes ya mañana primeramente Dios vamos a dar un después ay miren enfoque no la va a pintar la puerta no hombre la puerta no porque quiero verlo porque cambiar la quiero porque está toda esto esto de acá limpia todas las paredes así no es igual el trabajo así al que me recuerda pero me hace recordarme los videos que tal vez va en tiktok en youtube o en donde sea de los trabajos que hay allá en Estados Unidos de andar este quitando pintura o pintando nuevas paredes y cosas así ajá es bien interesante ese trabajo y es el más común que hacen los este los limpiar casa los panos se le llama verdad ajá ajá limpiar casa todos los migrantes eso es lo que más hacen comúnmente sabes que lo que hubiéramos hecho aquí Fran no sé porque aquí este lado de la pared y este están sucios no sé si había que pegarles una estregada pero va a ser gran mojazo pues sí y vamos a quitar ya el bienvenido lo vas a quitar pues que clavado estaba lo que pasa es que ellos lo habían hecho para el rato no más y aparte que no cualquier clavo entra miren el clavo acerado que habían metido y aún así cuesta que entran más que lo habían metido cabalita en los como se llama pilares perdón clavos acerados sí así costó así que mentiritas ahí la crítica y se me quedó bonito sí después de haberla criticado y se preguntan dónde está Mateito está dormidito dormidito y la Jessica allá afuera cuidándolo y la Jessica está allá afuera echándose su chocolate y cuidando a Mateo muchas gracias a todas las personas que comentaron allí dijeron que está bien precioso bien hermoso igual que la abuelita sí está sí igual que la abuelita son más de ciento ochenta comentarios ya a ver a cuántos comentarios llega sí la verdad pero llega a muchas vistas también ya que muchos lo estaban pidiendo espero que en sí llega a muchas vistas ya era más de tres mil vistas creo yo no lo he revisado en estos momentos pero cuando yo lo dije que fue a mediodía ya llevábamos más de tres mil vistas pero ya llegamos cuatro mil y suspiren y superen esa pista bien bonita que ve la puerta así con esos arreglos ya voy a ver qué le hago a la milla yo una foto así me pongo ahí pegada a ver va ahí también mira está sucia la pared sí aquí como casi le han puesto los pies es que lo que pasa es que hace un tiempo yo le presté la casa a unas personas que no tenían en donde vivir y este pero eso hace bastantes años ajá y este tenían bastantes niños las personas y este están en la puerta los naturales no pero esto de florcita y todo no se ve muy bien dijo bueno por gustos los colores pues sí a mí sí me gusta cómo se ve la puerta o sea con florcitas y todo o sea vos que sos un hombre no te van a ver no se te va a ver una puerta bien bonita con florcitas obvio pues sí las siete del árabe no es que fíjense de que esta casa el tiempo que estuvo digamos sin habitarla este estuvo bien descuidada necesitaba ya una serie para casa ajá entonces ahora que nosotros ya estamos aquí vamos a tratar de mantenerla bonita poco a poco ajá y aún así este hay veces que se ve desordenado más aquí adentro porque este el espacio es muy pequeño y este somos tres cuatro personas cuatro personas cinco y seis con mateito ocupando donde echar rompa donde poner cosas la rompa sucia los chineros la televisión y cosas así entonces ocupan bastante espacio y obviamente no caben abrimos cosas por eso es que a veces es desordenado no es que uno mantenga desordenado sino que el montón de cosas son y algunas cosas que también pueden decir que no somos muy recicladores pero algunas cosas que no se pueden borrar entonces pueden digamos todavía están buenas se ocupan ajá entonces este como les decía poco a poco vamos a ir dejando bonita nuestra casa mami yo sé que ya con la pintura va a tener otro otro rostro otro rostro ajá otra cara o frank siempre la misma mal cae imagínense imagínense no mejor no digo en el comentario porque un 90% de los suscriptores creo que son mujeres vas a ver que ibas a decir va que si se va a ver el cambio así como cuando las mujeres se maquillan es que verdad es verdad una mujer una mujer aquel día estaba viendo yo una foto de una mujer que yo no creía que era la misma este bien desordenada o sea bien mal arreglada pues sin maquillaje y sin nada y después dieron la foto de donde ya la habían maquillado la habían peinado no hombre no se conocía que yo me le quedaba viendo a la mujer y dije yo no es que no parece que sea la misma pero si este como dicen en las mujeres está de que no hay mujer fea sino mal arreglada y yo creo que en los hombres también porque un hombre este como dijo aquel que iba que cuánto le faltaba para llegar a León o sea quizás así se llamaba el lugar y le dijo el hombre cuánto me falta para llegar a León le dijo y un hombre que andaba mal vestido y se maloliente despeinado y este ajá él fue el que preguntó y entonces el otro le dice cuánto me falta para llegar a León abajo le falta que rugir le dice porque también es no solo en las mujeres sino que en los hombres también los hombres si andan todos este desarreglados sin bañarse como anda Frank ah no ya te bañaste y este o sea no se ve bien pues en cambio una persona que que este ande limpio aseado y con su corte y con su corte de pelo y todo o sea se ve diferente pues así es que mami estas manchas de que son de murciélago si de murciélago porque antes aquí los murciélagos venían a venían a estacionarse aquí la verdad este el albañil ya todos lo conocen Daveceto dijo este nos recomendó echarle un volado a la pintura para que agarre más esto pero ya vimos que en el cuarto de la Jessica agarró bien cabal la pintura así que esperamos que la pintura salga bien también y la agarre bien cabalita la pared cabal así bueno esperamos esperamos que se la estén pasando bien muchas bendiciones para todos y nos esperamos en el próximo video que vamos a ver el cambio radical el cambio hermoso que va a tener la casa así es pero primeramente Dios mañana vamos a empezar a pintarla y esperamos pintar por lo menos la mitad de la casa exactamente bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!